Hola a todo el mundo, soy ZonySQS y bienvenidos al semanal de mods número 19. Esta semana los mods son un poco como la semana pasada, bastante homogéneos, hay armaduras y hay retexturas. Se ve que por estas fechas los mods están de vacaciones también y no están como para hacer mods de gran calibre, ¿no? Pero como siempre, como suele pasar, hay mods que llaman más la atención que otros y seguro que hay alguno que cae. Y sobre todo los dos del final a mí al menos me han hecho mucha gracia y seguro que uno de ellos me quedaré. Pero bueno, vamos a verlos con más detalle. En primer lugar vamos a ver las armaduras porque la verdad es que hay bastantes. Así que empezando por Thalmor Viceroy, Inquisitor's Clothes y no sé cuántas cosas más. Hecho por Killar Keo, el mismo toque Divine Hunter's Armor. Es una armadura ligera que se puede hacer en el soporte para curtir pieles. Y no está mal, oye, no está nada mal. Me gusta la combinación de colores, aunque supongo que lo más destacable es eso. ¡Tachán! No sé, es una armadura bastante simple que busca lo de siempre. Pero oye, no está mal. La armadura, combinación de colores, tal, estética... Bueno, un Thalmor no está mal. No sé, no sé, no sé qué más decir. La siguiente armadura ya me gusta un tanto más. Y esta hecha para vampiros. Bueno, más bien para vampiresas, pero ya sabéis que me entendéis. Con unas tonalidades así lilas, tal, lilo, lila, lilo. Lila negro, no sé, no está nada mal, la verdad. Además tiene dos tipos de falda. Si quieres ir más de gala o más de estar por casa, una falda larga, así señorial. No le queda mal tampoco. Pero, no sé, mola bastante. Es ropa, aunque la armadura ponga que es de piel, es ropa. No tiene ningún tipo de armadura ni nada. Pero también bastante sencillota. No hay mucho que decir, realmente es lo que veis. Yo digo lo que me pasa por la cabeza y ya está, poco más. Como aquí, por ejemplo, esta armadura ya es un tanto diferente. También son ropas, pero esta sí que es mucho más señorial, mucho más elegante. Más un vampiro, pero de corte. Un vampiro del palacio de los vampiros de Downward, ¿sabes? Ahí que están todo el día dándole a la sangre. No van ahí a matar al hombre slobo, no. ¿Sabes? Están en la corte ahí bebiendo sangre. Es lo que yo veo, al menos, ¿eh? Cada uno saca sus conclusiones. Es una ropa muy simple. Muy, muy simple. Pero que supongo que es por eso lo que le da ese toque elegante, ¿no? Ese corte señorial. Me gusta bastante el diseño, pero, en fin, bastante monótona y simple, como digo. Pero bueno, pasando ya de las armaduras y llegando a la parte menos de las armaduras, tenemos estas joyas que me parecen la hostia. A los digo así de simple. Son muchos tipos de joyas, muchos tipos de combinaciones, con muchos colores, que dan mucho juego al... Iba a decir al juego, pero mejor digo Skyrim, ¿no? Para no caer en las redundancias. Yo que vosotros le echaba un vistazo, porque hay muchas combinaciones posibles. Y a mí, al menos, me ha gustado mucho eso de poner pulseras, poner collares. Coño, me parece... Me parece algo que está bien. Está bien, además son fáciles de hacer en la forja, no tiene ninguna complicación. Pero bueno, pasando ya a la parte ya más decadente, por así decirlo. Tenemos un mod hecho por Nausicaa, esta model que he hecho ya varios mods anteriores, de la misma índole, no os creáis que son algo menos. Que básicamente es ropa interior, ropa interior. No voy a decir nada más. Y para mod... Es que diría algo de este, pero... Las imágenes hablan por sí solas. Esto no lo considero ni siquiera nada. No... Son flores. Para alquimia no están mal, no sé. Pero en fin, dejémonos de estar de armaduras y pasemos a la azul textura, así como la semana pasada. Pero esta semana es una azul textura que esperaba, esperaba, porque... Coño, la quería, ¿vale? Así de simple. Se trata de azul texturas en los huesos de los dragones. De puta madre, en serio. Mirad, mirad el cambio, por favor. Es que no tenía ni punto de comparación, me encanta. Yo siempre lo he dicho, que cualquier azul textura en HD es bienvenida, porque no afecta nada al juego en cuanto al rendimiento. Y lo hace mucho más bonito de ver. Y si no, mirad a este dragón, al pobre, que lo cambia de arriba a abajo y le da un look mucho más pro de dragón. Qué coño. Y para la azul textura, al fin, al fin, tenemos la azul textura en HD de la armadura de los ruiseñores. Esta armadura, esta azul textura, perdón, está disponible en Nexus hace un tiempo, pero por algún motivo desapareció. Y ahora, por fin, la tenemos de vuelta. Me encanta, me encanta, os lo juro, me encanta esta azul textura. Os pondría el antes y el después, pero es que no hace falta. Solo con verlo ya te das cuenta. Es alucinante. Me encanta esa azul textura. En serio, ponéosla ya. Y para acabar con las retexturas, en cierto modo, porque lo que viene a continuación es otra cosa, más o menos diferente. Si la semana pasada veíamos la piel más realista en las mujeres, esta semana la vemos en los hombres. Y esta sí que me... creo que me la voy a quedar porque la que tenía antes no me acababa de hacer mucho. Esta sí que más, pero bueno, ya como siempre digo, esto es un gusto personal. Pero bueno, vamos a acabar con las retexturas con lo gordo. Fijaos en el cuerpo de mi personaje. Este es el mod que utilizo yo para su cuerpo, para las retexturas de su cuerpo, un poco con abdominales y tal. Y el mod que vemos ahora, lo que hace es darle un cuerpo mojado. Le da un efecto mojado al cuerpo. Como veis, tiene gotas por ahí que le caen y tal. Y bueno, supongo que más de uno estaría deseando ver esto en algún semanal. Así que... ¿Estáis de suerte? Se me ha ido la pinza, no sé. Realmente no sabía de qué otro modo enseñar este mod, pero no sé muy bien qué decir. Simplemente le da un efecto mojado al cuerpo que se puede utilizar para... Realmente la única utilidad que tiene es esto. La única utilidad que tiene es hacer screenshots. Y estoy casi seguro que gracias a este mod sacaré una screenshot de puta madre para la imagen del vídeo de hoy. Pero en fin, sin duda no está mal. Y si no, fijaos en ese par de rubías del collar. Me encanta el mod de las joyas esas, sin duda. Pero bueno, pasemos las retexturas que siempre son interesantes de ver, sin duda. Para ver algo más que afecta al juego directamente. Y es que este mod añade nuevas razas de esqueletos. Si lo habitual es... Solo son esqueletos humanos, nórdicos de toda la vida. Este mod añade esqueletos orcos, katsitas y argonianos. Sin duda, no está nada mal. Porque, ¿qué coño? ¿Que es que en Skyrim solo se mueren los nórdicos? ¿Que es que solo los nórdicos resucitan en forma de esqueleto? No me parece muy bien. Pues bueno, al autor tampoco le parecía bien. Y por eso mismo he hecho este mod. Como veis, los cachetes, los argonianos tienen incluso la cola. Y no está nada mal, ya os digo. A mí me ha impactado. Y, ¿qué coño? Me ha gustado mucho. Este me lo voy a caer sin duda. Porque lo veo normal. Solo le faltarían los esqueletos elfos, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor lo hace o no. ¿Quién sabe? Pero bueno, el último mod que vemos es uno que me ha hecho muchísima gracia. Y me parece muy adorable, por así decirlo. Y es el mod de los chocobos. Y es que con este mod podremos montar a los chocobos del Final Fantasy. Esas criaturas adorables que a todo el mundo le encantan. Todo el mundo que sepa lo que es un chocobo dice... Los chocobos. Me encantan los chocobos. Me gustan los chocobos. En fin. Los tendremos en varios colores y podremos montarlos perfectamente. Por ahí, por Skyrim. Malomos de sus dos patas. Sus dos tarpas. Van a velocidad de caballo normal. Así que no os esperéis ultra velocidad. Pero eso podéis poner con un mod si queréis. Como os digo, lo tendremos en varios colores. Que sea amarillo, rojo, verde. Creo que también hay azul, negro. Cada uno estará en un establo. De las diferentes ciudades. Y sin duda es un mod muy gracioso. Que no está en desarrollo. Pero espero que el autor lo acabe de arreglar. Para que quede un mod de puta madre. Sin lugar a duda. Y nada más. Esto ha sido el semanal de mods de esta semana. Bastante interesante. Como siempre. Siempre hay algo que destaca. En este caso a mí. Yo me quedo con los chocobos y los esqueletos. Pero sobre todo con los chocobos. Me ha hecho muchísima gracia. Pero bueno. Eso ya cada uno depende de su gusto. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya podéis votar like y favoritos. Si así ha sido. Comentad. Siempre comentad. Si os haya gustado o no. Por favor. Suscribiros. Si queréis ver más mods. Etcétera. Etcétera. Y nada más. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!